Hola, sé que estás indeciso sobre si vale la pena comprarte Battlefield 4 a ya más de 7 años de su salida, pero si tus dudas son, ¿va bien el juego? ¿Todavía hay gente jugando? ¿Vale la pena? Entonces quédate y escucha lo que voy a decir. Todavía recuerdo el día en el que Willyrex subió el video de cuando lo invitaron a Estados Unidos a probar la alfa de Battlefield 4, y mostraba cómo se caía el edificio sobre el mar, o en la beta de Play 13 en 2013, donde había un bug en donde los personajes se estiraban como fideos, pero como es evidente, desde aquellos videos ya ha pasado mucho tiempo. La verdad es que según sé, Battlefield 4 en sus comienzos salió al mercado muy mal, ya que supuestamente estaba lleno de bugs y problemas de los cuales yo tuve la suerte de no toparme, ya que recién vine a probar Battlefield 4 en el año 2015 en Play 4, en donde a pesar de ser una consola, el juego se veía increíble y se disfrutaba muchísimo la experiencia. En el año 2016 dio el salto al mundo del PC Gamer, y este fue literalmente el primer juego que yo compré. Recuerdo que en ese entonces me costó alrededor de unos 5 o 6 dólares en pleno 2016, ya habiendo pasado más de 3 años de su salida. La verdad es que además de que ahora gráficamente tenía la posibilidad de verlo mucho mejor, también seguía habiendo mucha gente y servers en los cuales poder jugar. Pero el tema es, ¿cómo está a día de hoy? La verdad es que si tuviera que solamente dar una respuesta corta, esta sería que pante bien. A día de hoy el juego sigue yendo espectacular, y me atrevería a decir que mejor que nunca, ya que como recientemente regalaron Battlefield 4 en Amazon Prime, hay mucha más gente jugando de la que ya había antes de todo esto. He jugado a Battlefield 4 en distintos años, y la verdad es que, siendo sincero, nunca he tenido problemas para encontrar partidas ni problemas con el lag, ya que hay un montón de servers en Brasil, los cuales tienen un ping como mucho de 50 o 60, por lo cual es un ping bastante decente, a diferencia del ping de los servers americanos, los cuales no bajan de los 130 o 150. También agregando que hay tanta gente en los servers, que hay muchas veces en los que hay que hacer cola. Esto tampoco pasa siempre, pero hay veces en las que yo he entrado tipo 2 de la mañana a jugar un rato, y hay tanta gente jugando que he tenido que hacer cola para poder entrar o directamente entrar a jugar a un server gringo. Lo único malo de entrar en server gringos es el ping, que la verdad, para ser un shooter, es un ping altísimo. Y aún así, se puede jugar demasiado bien a mi gusto. Yo que fui un player de Call of Duty por muchos años, puedo decir que cuando jugaban COD y había lag, las balas directamente no entraban, o hacían menos daño como por ejemplo en Black Ops 2. Pero en Battlefield 4, aunque vayas con 150 de ping, puedes jugar como si en COD fueses a 70 o 80 de ping. Yo viniendo de cosas desastrosas como era el COD, siento que la verdad, aunque tengas ping en este juego, se sigue disfrutando demasiado o casi igual que si no lo tuvieras, ya que también el Time to Kill es muy bueno. Ahora ya hablando un poco más de lo que es el juego en sí, Battlefield 4 es un juego que transcurre en la guerra moderna, ya que supuestamente transcurre en el año 2020. Si te gusta la guerra moderna, entonces te va a gustar este juego, ya que cuentas con una gran variedad de armas por las cuales tienes un buen rato para tirarte jugando y desbloqueando. También en este Battlefield se implementó una tecnología que no existía como tal en los Battlefields anteriores, que es que el mapa va cambiando totalmente a medida que va transcurriendo la partida, ya que el mapa siempre comienza de una forma y termina de otra totalmente diferente, debido a la destrucción y cambios del mapa en sí, por lo cual el juego muchas veces te ofrece solo una parte del mapa para que juegues un rato en esta y luego de que todo se destruya, te abre otra parte del mapa para seguir jugando en esa parte del mapa que está totalmente nueva. Hasta este punto solamente he dicho cosas buenas de Battlefield 4, porque en realidad tiene más pros que contras, pero de todas formas, para dar absolutamente todos los puntos a tomar en cuenta respecto al juego, te voy a dar los aspectos negativos que creo que tiene. De la campaña del juego no voy a hablar, ya que nunca he jugado a la campaña y por ende no voy a decir si es buena o mala porque en realidad no lo sé, pero de lo que sí voy a hablar es un aspecto bastante negativo de este Battlefield y del Battlefield 1 también, y es que la mayoría de las veces no te muestra absolutamente todos los servers a los cuales puedes entrar. Anteriormente hablé sobre servers en Brasil, pero a mí por ejemplo no me muestra todos los servers en Brasil, a los cuales yo podría entrar a jugar en el caso en el que los que yo juego estuviesen llenos, pero en cambio a otros amigos míos sí se los muestra, así como también a mí me muestra servers que a ellos no. La verdad es que no sé a qué se deba en específico, pero es bastante molesto, porque tienes que preocuparte de guardar los servers que sean de Brasil y que tengan poco ping en favorito, ya que si no la próxima vez que te quieran meter a jugar probablemente no te van a salir en la lista de servers, y tu única manera de entrar va a ser que por lo menos te hayan quedado guardados en los servidores recientes. Entonces esto es un problema al momento en que quieres jugar con amigos, porque es un hueveo intentar entrar a un server y que al otro no le aparezca el server o que no pueda entrar y bla bla bla. También otra cosa que creo que es un aspecto negativo es que hay muchos servers en los cuales sí pareciera que te chupan las balas, como que en server gringos en específico no entran las balas. Y ya sé que anteriormente dije todo lo contrario, pero es que la verdad no pasa en todos. No sé si se deba a que hay servers con distintas frecuencias en el juego, y los que tengan menos frecuencia sean los que se coman las balas porque tienen más ping o algo, la verdad no lo sé. Pero sí he notado que pasa en algunos servers. Y el último aspecto negativo, que es creo yo más a modo personal, es que siento que los vehículos son muy duros. Hay veces que es un poco complicado destruir los vehículos, ya que en el proceso terminan matándote como 5 veces, antes de que puedas tú llegar a destruir los vehículos. Pero como digo, no sé si habrá más gente que comparta este punto conmigo, por eso digo que lo tiro a un modo más personal. Y bueno, estos han sido los puntos que yo creo que se deberían tomar en cuenta al momento del comprar el juego. Aún así, me parece que en pleno 2021 sigue valiendo totalmente la pena. De todas formas, como dije antes, está gratis en Amazon Prime, la verdad no sé hasta cuánto o no sé cómo funciona eso, porque yo no tengo Amazon Prime, pero sé que está gratis en Amazon Prime. Y además, está como a medio euro en Eneva, así que si lo compras, tampoco te vas a quedar pobre por comprarlo. Literalmente, está regalado. Así que eso, espero que si este video te ayudó, te suscribas y me dejes un like, no seas concha de tu madre. También aquí arriba te dejo una lista de reproducción con otros videos parecidos a este, los cuales quizás te podrían interesar. Además de mi canal de Twitch, que tienes en el primer link de la descripción de este video. Bueno, espero te haya gustado este video, y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.